Juan Jesús Vivas ha manifestado que ha mantenido ya un primer contacto con la naviera en el que los directivos han trasladado sus intenciones de operar en la línea marítima donde ya están las navieras ACCIONA, Transmediterránea, Balearia y FRS. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha asegurado que la institución autonómica ya tiene concluido un estudio para la rebaja del precio del billete del barco y él mismo ha determinado que el mercado tiene margen desde el punto de los beneficios que genera para poder ofrecer precios más baratos. Vivas ha señalado que la intención es que las compañías navieras tengan unas tarifas más baratas en una de las rotaciones diarias y que el precio estimado estaría en el horizonte de los 30 euros. La Ciudad Autónoma va a contratar a una empresa de asesoramiento técnico cualificado para que apoyen el posicionamiento de los técnicos municipales. Gracias. 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 Gracias.